Marvel envió un mensaje en medio de la polémica con el presidente Gustavo Petro. Me dijeron que soy monumento de soberbia. La cantante Vallecaucana compartió una reflexión de autoafirmación con sus seguidores en las redes sociales. La cantante y actriz Mauren Belki Ramírez Cardona, más conocida como Marvel, ha causado controversia tras supuestos comentarios sobre la hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La situación ha escalado hasta el punto de que el mandatario colombiano aseguró que emprenderá acciones legales contra el artista. A pesar de la polémica, Marvel ha mostrado resistencia ante la situación manteniendo su actividad en redes sociales. La artista Vallecaucana, conocida también por su papel en la bionovela Amor Sincero, ha sido criticada por comentarios que, se alega, hizo sobre Antonella Petro, la hija menor del mandatario colombiano. Aunque la cantante no ha respondido directamente a las críticas, compartió en su cuenta oficial de la red social Instagram un mensaje de autoafirmación. En las redes sociales, Marvel ha desviado la atención de la controversia hacia otros aspectos de su vida. Recientemente publicó una imagen con la frase, me dijeron que soy un monumento a la soberbia. Yo les contesté, soy un monumento al amor propio que a muchas les falta. A su vez, el compartir los contenidos donde sus fans expresan cariño y apoyo ha sido parte de su estrategia para enfrentar las críticas. El curso exacto de las acciones legales mencionadas por Gustavo Petro no fue especificado por el mandatario. Ser habitante calle no es para estigmatizar, pero saber ir y hostigar a una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede escuchar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo. Público mandatario en la red social X. La interacción de Marvel con la política y figuras públicas no es nueva, dado que ha mostrado abiertamente su postura crítica hacia la administración actual desde las elecciones presidenciales en Colombia.